Bienvenidos a esta guía del mapao ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Rengar en menos de dos minutos ESTO SOLO ES EL PRINCIPIO El cateten story de la grieta es uno de esos campeones que puede ser la peor pesadilla, los personajes blanditos o una mala broma Cuando no se fedea es simplemente un suicida que se tira, se muere y repite Pero cuando está fedeado de verdad sus habilidades convierten a lo en un puto juego de miedo donde sus enemigos nunca están a salvo a no ser que se vayan a FK La pasiva se divide en tres partes, los arbustos, el collarcito y la ferocidad Cuando estás dentro de un arbusto el rango de tus básicos aumenta una barbaridad Te das un ataque básico y un enemigo saltas hacia él haciendo el daño normal y poniendo todos los centímetros de su cara El rango es indicado por un círculo que aparece a tu alrededor cuando entras en el arbusto El collarcito gana un trofeo cuando se muere un campeón al que le has hecho daño en el último segundo Pero puedes conseguir un trofeo por campeón El trofeo aumenta todo un poquito hasta llegar a un máximo del 25% Puedes ver los trofeos que te faltan en la barrita que te sale encima de los objetos cuando estás fuera de combate Y la ferocidad gana una carga cuando usas una de tus habilidades básicas o saltas de un arbusto con cero cargas Cuando llegas a cuatro cargas la próxima habilidad básica que uses las consume para mejorarla y darte velocidad de movimiento extra Pierdes todas las cargas y te quedas 8 segundos fuera de combate Con la Q mejoras tu próximo ataque básico haciendo daño físico extra ganando un poquito de rango y consiguiendo velocidad de ataque extra durante 3 segundos La Q con cuatro cargas hace mucho más daño y te da muchísima más velocidad de ataque durante 5 segundos Con la W pegas un gridito haciendo daño a magia con área de tu alrededor y curándote un 50% el daño que has recibido en el último segundo La W con cuatro cargas hace aún más daño y te quita todo el CC Con la E lanzas unas voladoras en la dirección que apuntas a hacer daño físico y ralentizando bastante al primer enemigo que golpeas La E con cuatro cargas hace un poco más daño y en lugar de ralentizar atrapa al enemigo que golpeas durante 2 segundos Y con la R ganas visión del enemigo más cercano y bastante velocidad de movimiento durante un tiempo que aumenta por nivel Después de dos segundos entras en camuflaje y puedes saltar como si estuvieses en un arbusto Cuando estás en la R si usas cualquier habilidad que no sea la Q pierdes el camuflaje Y el campeón enemigo más cercano a ti tiene una marca encima de la cabeza que le avisa a él y a todo su equipo de que estás cerca Si estás en el campeón con la marca le haces un 50% de daño extra con tu básico y regresas su armadura un poquito durante 4 segundos Si eres un completo dios y sabes que vas a fedearte si o si electrocutar con inspiración es la mejor runa Pero si no te fedeas con ella vas a ser bastante inútil Y si no eres un flipado de la vida si el equipo enemigo tiene varios tanques jugar con conquistador y dominación es mucho más seguro En el R tu objetivo principal es conseguir la R porque si no llegan que eres súper complicado aunque posible Tienes dos opciones o no te las juegas y afecas parmeas hasta nivel 6 o te metes a la jungla enemiga y apuestas de tu daño surdo para invadir Las dos opciones son válidas pero dependen mucho del jungla enemigo Es un asesino que depende de su R completamente así que en frío mito y letalidad son las mejores opciones La build que mejor me ha funcionado a mi es Tiamat, Dractar, Botasjonia, Yomu, Lord Dominic, Filo de la Noche e Hidra Borat Muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale al like y si no te ha gustado dale al dislike Las opiniones se aprecian mucho y me ayudan a mejorar También puedes darle click al link en pantalla para ver mis otras guías